...y doctor en Ciencias Sociales del Uruguay y doctor en Troyes por la Universidad del París. Es ahora profesor en médico de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en suya facultad de Derecho y Ciencias Políticas, fue profesor y final de los cursos de Derecho del Trabajo y Derecho de la Seguridad Social desde 1965 hasta 1986. También es autor de libros de cuentos La Calle Nueva, 2004-2007, El Cuello de la Sergente de 2005, La Celebración y Otro Relato de 2006, Una Ráfaga de Amable Brisa de 2015, De las novelas El Botín de la Buena Muerte de 2010 y El Oro de Atahualpa de 2012 y De la Crónica de Son Días de Junio en Arequipa de 2014. Nuevamente, saludamos y felicitamos por esta grandiosa entrega del doctor Jorge Lendón Vázquez, a quien lo recibimos con fuertes aplausos. Muchas gracias. Este libro me ha costado casi dos años de trabajo y yo diría más todavía toda una vida de la religión. Lo que yo he querido hacer con este libro es destacar la importancia de la ideología en el proceso de cambios, tanto de la estructura o de las estructuras como de las subestructuras. Escuchando a mi amigo Gustavo, se podría creer tal vez que este es un libro que toma una posición frente al comunismo o al Partido Comunista. No está. Tengo yo un juicio muy claro sobre el aporte de los movimientos comunistas en la historia social del mundo y del mundo. Es de una importancia diversa, pero de eso nos ha tenido. Lo que yo he querido hacer es mostrar el reverso de la historia oficial que nos han contado. Y ese reverso es precisamente la historia de las estructuras que han comandado el desarrollo de nuestra realidad desde que no existe, pero me centro en el desarrollo del capitalismo. El capitalismo es una estructura social que aparece como la independencia, no es una herencia del virreinato. El eximo comercio durante el virreinato del P.U. que hubiera podido dar nacimiento a la clase burguesa se excluyó como independencia porque los pocos comerciantes habitados en Lima, otras ciudades, principalmente los puertos, comerciantes dedicados a la exportación y a la importación, sobre todo, fueron expulsados por San Martín. No les permitieron continuar en el Perú. Y muchos de ellos, casi todos, en España les tuvieron que irse de manera tal que el campo que da partir para el establecimiento de una nueva clase social, pero no a partir de esos españoles que partizan. Quiere decir esto que el capitalismo prácticamente se junta con la independencia. Y este es el proceso que yo he querido seguir. Ver cómo el capitalismo va desarrollándose por su fuerza interior en lucha constante contra el pluralismo con el cual tiene que entenderse. En cierto momento, esta evolución de la estructura, la estructura capitalista, que se iba formando lentamente, en cierto momento esta estructura reclama un ideología. Una ideología para establecerse finalmente, derrotar a los rezagos del totalismo, tomar el poder. Y luego, emitir una normativa que la consolide y la reproduzca como una nueva estructura. Este es el, digamos, la motivación de vida. ¿Hasta qué punto el análisis de este desarrollo del capitalismo va determinando primero la composición de los gobiernos, segundo la normativa jurídica y tercero la ideología, que finalmente se convierte en una especie de porte estandarte de posiciones. Pero el capitalismo no arranca, no llega a arrancar durante el siglo XIX. El capitalismo como ha pasado a muchas otras partes. Es un producto de la corrupción. Es un producto de la parasitación del Estado. Esto lo recogió claramente. Esto sucede en el siglo XIX. Y la política va reproduciendo, va reflejando, va manifestando eso que pasaba al nivel de la estructura económica. Es decir, la corrupción se reproduce en los estamentos políticos en una manera de pensar de esta gente. Pero el capitalismo no arranca porque es una realidad aún suprema, aún determinante y no le deja levantar la cabeza. Tiene que llegar al siglo XIX después del desastre de la guerra con Chile. Yo lo digo claramente. Es decir, perdimos porque este era un país feudal y porque Chile era un país de capitalismo mucho más avanzado de la capitalismo muy avanzado en América Latina con ambiciones y proyectos muy bien determinados. Ellos sabían lo que querían y nos derrotaron. Imagínense ustedes cómo podíamos enfrentarnos nosotros a estos ejércitos preparados por técnicos ingleses con una escuela de oficiales que había sido fundada por San Martín en 1923 para tener un receso pero por tal en la real en el año de 1938 y estos empiezan a preparar sus cuadros militares y marinos para el dominio del Pacífico del Sur y el ataque a Bolivia y a Perú. Es decir, ellos tenían plena con la ciencia de lo que querían. Querían apoderarse de estos territorios riquísimos en Tarapacá y Andorragasta riquísimos en Sanitre. ¿Y qué representaba el Sanitre entonces? Pues el Sanitre era un componente buro-apital de la pórbora y sin la pórbora no podía funcionar la salva de fuego. Además el Sanitre era un fertilizante que Europa y otros países lo necesitaban para incrementar la producción que se potenciaba por el desarrollo del capitalismo mundial. Entonces Chile asesorado por capitalistas ingleses definió bien una política. Yo lo digo querido. Chile es país capitalista derrotó a dos países solidarios que eran el Perú y Bolivia cuya solidaridad no se interesaban por la suerte de sus naciones. Eso es para nada y para nada. ¿Y en ustedes cómo podíamos nosotros derrotar a estos ejércitos que no organizados si los ejércitos peruanos se confundían de indios reclutados a la fuerza en la tierra y en la costa agregados como animales y los que no sabían manejar las armas de fuego que se le ponían en las manos a los cuales se le tenía que transmitir las órdenes en que no eran castellanos. ¿Cómo podíamos triunfar en esa situación? Una desgracia, una desgracia. Las pocas ocas que yo le dedico a la guerra con Chile dicen mucho más que ciertos libros de la historia inicial porque esa fue la verdad histórica. Y Chile se hizo grande con los territorios conquistados porque allí había nitrato y no sabía que era el periodo mejor. Chile es ahora el primer conductor que correa la guerra. Hubieron razón entonces derrotaron una oligarquía que no sabían estuvieron perfectamente bien. Sabían con quién se metían. Sabían que acá no iban a luchar. Y con esa seguridad invadieron el territorio con nosotros. ¿Qué sucedió? Bueno, pues, vean ustedes la vinculación que hay entre un capitalismo en desarrollo que va determinando la vida política y la política y la vida natural. Yo sigo el rastro de ese capitalismo. Y llegamos un poco al fin del siglo XIX. Entramos en el siglo XX. Este capitalismo que era comercial, que venía de sucio a los recursos del Estado se va con el mundo de la capitalismo y la vida mundial. Empiezan a aparecer fábricas en Lima, fábricas en Lima, y otras instalaciones de producción eléctrica y todo eso. Desembocamos el siglo XX de nosotros en esas condiciones. Si el capitalismo se desarrolla, se desarrolla también la clase obrera. ¿Verdad? Y la clase obrera que retiene ciertos buenos miembros. ¿Verdad? Me quiero saber de él y escribir, ¿verdad? Ocupando las máquinas y las herramientas y se convierte en el mortal de esta tierra. Entonces, para la oligantía es un cuerpo atensivo. Bueno, pues, frente a esta situación aparecen tres hidroalías. Primero, con su restaurante y su remerio. un maestro del discurso, del anatema, de la reflexión, un poco sin consecuencias personales para él, porque él nunca dejó de ser un camonano. Toda su vida vivió en los ingresos de la democracia por ser la hermana. Cuando va a Europa y quiere visitarse porque quiere tener un hijo que la ciencia americana de Francia podía salvar porque había perdido un diaposo. Entonces, él tiene cómo mantenerse allá, no va como un coelio. Un hombre que va con su recurso, se instala en un departamento y empieza a estudiar disciplinadamente y trae muchas cosas. Trae otra visión y su discurso se vuelve más coherente, pero más coherente por qué en su plan un espíritu nuevo que es el eje de lo que hará después el anarquismo. Quiero decir que la buena basión teórica de González Plata fue el anarquismo y por eso él se tituló a los trabajadores, los instó a organizarse, los instó a luchar por la jornada de Ollora que era la gran bandera reivindicativa de los anarquistas en Europa y en Estados Unidos. A eso fue no sabidurada, pero ahí venió teniendo su mensaje. Sus implicaciones terminaron con él, no continuaron. Y después viene María que en esa década del 20, del 20 al 30, cuando él empieza su construcción teórica, pero María que a mi criterio tampoco adjudió este proceso del desarrollo capitalista que estaba teniendo en el Perú y cuyo el íbolo en el poder era peligro. No dice que para él Guía era una suerte de facción de la energía. Nada más. Y eso fue a mi criterio un pensamiento incompleto. porque María que estaba obnubilado por la revolución rusa de 1927 y él quería reproducirla en Perú y en América Latina. Yo creo que su visión fue demasiado audaz para su tiempo y la realidad se ha encargado de probar que no tenía razón en ese caso. Por muy grande que haya sido María que no admitió el desarrollo del capitalismo. Que el Perú no estaba preparado para una revolución socialista. La quería promover, quería promoverla. Pero no contaba como pueblos. Tampoco contaba con un proyecto. Por eso es que cuando en el partido estamos en el proyecto del partido socialista cuando se junta van a ver ustedes una serie de reivindicaciones que son legales el socialismo queda para otro momento y muere. Y no hay una herencia política tangible que se hubiera podido convertir en un gran movimiento productor de los grandes cambios del Perú reclamado. Yo hago notar que el aporte más que la ideología que creó María fue haber señalado que era necesario destruir al pluralismo. Y esto es clarísimo ver, destruir al pluralismo porque trabará el desarrollo del país para no admir que después pueda venir el capitalismo. El piense en una sociedad socialista, ¿verdad? Pero su claridad respecto del pluralismo que el gama es indiscutible. Y hay herencia de tierra. Allá en la torre a mi interior cayó en la trampa de su ego y del antiimperialismo conceptivo de la década del 20 al 30. nosotros eran antiimperialistas y querían ser más antiimperialistas que los demás. El ego no la racionalidad. Y entonces va a la Europa y se encuentra con que Inglaterra no es antiimperialista. En Inglaterra el poder se lo reparten los conservadores que son capitalistas y los laboristas que son de clase media y también de capitales que las entradas y las entradas. Él se queda con esa visión y entonces el imperialismo se diluye pero sigue siendo porque se da cuenta de que si César es el imperialista pierde a sus bases. A él no se guía por su disculpa ambientalista. Cuando viene a Lima en el 2131 postular a la presidencia de la República se encuentra con esta conversación y aparece el plan de Irma en el cual abandona completamente la indigencia. Asecas se olvidó para él el plan de Irma como yo digo en mi libro no se convirtió en un amigo entrañable un amigo que podía colaborar pero no había que lo miraba y miraba su discurso no le dio. Y ese es el drama que hay en la historia. Yo lo digo como una conclusión ¿pero qué necesidad tenía de meterse en las Honduras del antiimperialismo si después iba a darse cuenta de que la oligarquía y las compañías extranjeras lo iban a combatir ferozmente? Ahí no. Es decir estaba dispuesto inclusive a la comunicación física. Nuestro pan estaba en esos años terribles en 1931 o 1932 o 1923 y esta contradicción en que él se daba cuenta de que el antiimperialismo era algo que debía dejarse de lado pero para mantener las bases tenía que ser antiimperialismo. Y la oligarquía iba pensando que era un enemigo por esa entusiasma. Esa es un gran frustración y así se muere. Claro. Con digamos la satisfacción de decir que luego Velasco hizo las reformas que él había planteado. que gran satisfacción ¿no? Bueno, pero miren ustedes tres ideologías frente al capitalismo y 40 años de vacío permite un grupo de militares tomen poder y comienzan a hacer una serie de reformas. ¿Para qué? Primero destruir al pluralismo herencia de Mariate clarísimo. Los militares hicieron lo que se debía hacer lo que María había dicho que se debía que hacer y luego desarrollaron un capitalismo pero sometido a la intervención del Estado. Eso quería decir que primero el capitalismo tenía que repartirse entre la empresa del Estado y la empresa privada. Eso quería decir que debía haber planificación nacional. Eso quería decir además que ese capitalismo intervenido tenía que tener derechos sociales y esos derechos sociales eran la comunidad laboral, la estabilidad del trabajo, los procedimientos de negociación colectiva y otros derechos sociales que aparecieron en todos. Esa fue la tarea que me ha preparado pero miren ustedes para poder finalizar esas tareas se requiere una ideología clara. Es decir, si uno no sabe lo que tiene que hacer primero para conquistar el poder y luego desde el poder pues puede ser parrido por los acontecimientos como pasa con muchos gobiernos denominados progresistas de América Latina pero si la ideología es sólida esos movimientos se van a mantener bueno pero el movimiento del actor banal se consume también por sus contradicciones internas y pasa y viene la contrarrevolución capitalista que protagoniza en una primera etapa Morales y su grupo y en una segunda etapa el último es un producto del neoliberalismo un producto que fue atestado por dos maestros que tuvo Hernán lo deseó con la parte económica y Montes hijos de la parte política en cuanto y él se desgasta ya al capitalismo del neoliberal de ciber incluso después hace lo necesario porque está margen y lo condena ya está quemado para el capitalismo no está quemado pero puede mover aún masas puede mover masas él no pero sus hijos y en la planta empieza a fluir para pagar esos movimientos políticos de manera tal que el electorado nos inclina las opciones de izquierda pero esas opciones de izquierda no existen como movimientos políticos organizados no son una fuerza de contención del capitalismo y por qué porque sencillamente a mí el imperio carece de izquierda vale decir que si nosotros queremos hacer que este país avance será necesario recluirse un poco y volver a los clásicos del marxismo a la historia del Perú y analizar la contradicción que se da en el seno de la estructura económica de otra forma no será posible esto es porque los movimientos que son que tienen una vocación casi congénita a dividirse no podrán hacer nada para contener esta situación entonces la gente que piensen que serán digamos así se moverán como digamos rectazos de manera en el oleaje marino pero sin incluir en el curso de los movimientos de las corrientes marinas cuentan y la vida pasará y la vida pasará y eso es muy triste no porque cuando uno hace el balance de su vida se pregunta si es que fue luchador para qué luché si no hay no de algo haber luchado porque simplemente digamos tener la satisfacción de haber profesado un hidroquía de cambio que haber militado en una organización en el centro que definía a los trabajadores o postulaba causas mejores y no basta no basta y aquí tenemos que recordar a Mariette nuevamente a Mariette se le ha acusado de ser un hitómano porque creía en el mito de la voluntad yo no escribo yo no recuerdo en mi libro para él la voluntad es una cosa fundamental sin voluntad no podía haber movimientos políticos no podía haber ideologías no podía haber cambio esta 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 noción de la voluntad probablemente la la toma al inicio pero es verdadera es verdadera porque no hay un liderazgo proveniente de deseo de la es decir revolta no habrá organización no habrá cambio mi libro va a dar todavía este mucho que habrá dinero es un libro que se compone de seis capítulos que tiene más de 800 páginas y en el capítulo sexto que se compone aquí probablemente después hago una reflexión sobre las clases sociales que se dan distintas en este momento no y hacia dónde van yo personalmente aparte estas reflexiones estas constataciones de los argumentos históricos de los cuales de apoyo no creo yo que la clase barrera sea la clase que tenga que detener al capitalismo se está creando una nueva clase social que yo llamo la clase profesional y es una clase profesional que está empezando a tener el poder político el poder político me pregunto ¿quiere el poder o no quiere el poder? si tiene el poder porque es un de frisco ¿verdad? y ese es un hombre que sabe de una universidad y si ustedes analizan la composición de la burocracia administrativa los cuerpos parlamentarios se van a encontrar que todos ellos están formados por profesional que han salido de las universidades claro no se puede decir que esta clase profesional se va a mantener con la misma posición no de acá 10, 15, 20, 30 la clase profesional se va a dar cuenta de que tiene realmente el mal y no admirirá más digamos las órdenes de los empresarios esa clase profesional es parte de la clase de trabajadores no es la clase obrera es un grupo nuevo que se ha creado y que evidentemente tiene influencias y ya está mandando ¿verdad? manda en todas partes en algún momento se dará cuenta de su posición y entonces asumirá su conciencia de clase y se van a producir cambios en el capitalismo que el capitalismo también sea una especie de de grupo no subordinado a veces desarrollan las empresas importantes las pequeñas empresas las empresas coagulantes las empresas en el capitalismo que todavía es un poco prematuro de pronosticar pero tal vez eso puede producir yo señalo en mi libro algunas propuestas para los cambios que podrían ser inmediatos pero reitero yo que sin el desarrollo de la ideología no será posible tener la diferencia necesaria para ver los casos de un muerto de paz es el libro ¿no? en fin ahí está si la que golega se justicia a reunirnos para discutir ¿se entiende? ¿qué les pareció? ¿qué dicen los planteamientos que allí se volvieron? ¿no? porque si ustedes se digan bien no hay planteamientos ideológicos en la izquierda sobre el desarrollo de este país muchas gracias aplausos aplausos gracias 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 Gracias.